Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más de nuestra OPE. Hoy vamos a estudiar a una teórica súper preguntada en las oposiciones. Ya sabéis que el tribunal es una especie de ente maligno, el que le gusta hacernos sufrir con preguntas complicadas y el modelo de Oren, la teoría del déficit de autocuidado, pues sí que es cierto que puede ser un poco enredoso de entender. A mí personalmente me gusta, como no, porque lo entiendo y esas preguntas pues no las suelo fallar, con lo cual son puntos asegurados para mí. Así que a ver si con un poco de suerte, consejo que también vosotros lo entendáis y tengáis esos puntos asegurados. Si sois seguidores de nuestra OPE ya sabéis que te llevamos unas cuantas teóricas vistas y si nos acabáis de descubrir ahora, pues os informo, tenéis vídeos en el canal de Flores Nightingale, de Virginia Henderson, de Hildegard Pepló, de Aida Jean Orlando y hoy toca Dorotea Elizabeth Oren. ¿Y cómo encontrar todos estos tesoros? Pues están en Netflix, en Amazon Prime, en Disney Plus? Pues no, todos todos están en el canal de nuestra OPE, todos juntitos en la lista de las teóricas esperando a ser descubiertos por vosotros. Y lo primero es lo primero, vamos a hacer un resumen de la biografía de Oren para ver si conociéndola un poquito os resulta más amigable. Oren nació en Baltimore el 15 de julio de 1914 y falleció en Sabana el 22 de junio de 2007, ya en nuestro milenio. Fue la menor de dos hermanas y de su padre se conoce que fue constructor y aficionado a la pesca y de su madre se sabe que era ama de casa y una lectora empedernida. Oren empezó su carrera de enfermera en la Escuela de Enfermería del Providence Hospital en Washington DC y la trayectoria profesional de Oren es tremenda, o sea, nada que envidiar a otras teóricas. Fue enfermera quirúrgica, trabajó en lo privado tanto en hospitales como en domicilios, también ejerció en unidades pediátricas, fue supervisora en el servicio de urgencias y profesora. Por si fuera poco, también fue directora en la Escuela de Enfermería, asesora de programas de estudio, decana de una escuela de enfermería. Vamos que podríamos hacer toda una presentación hablando sólo de su currículum. Fue distinguida con gran cantidad de premios, ahí tenéis unos cuantos, sólo voy a mencionar uno por la parte que nos toca. Fue nombrada socia de honor en la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental y homenajeada en 1989 en un acto celebrado en un hospital de Madrid, así que durante unos días la tuvimos en España. Es autora de varios libros, entre las obras publicadas destacan modelo Oren y normas prácticas de enfermería, pero imposible de encontrar compañeros, no me los he podido leer. Pertenece al paradigma de la integración, según la clasificación de Kerouac. Quiero deciros en este vídeo, porque creo que no lo he dicho anteriormente, que casi todas las teóricas pertenecen a este paradigma, así que ante la duda y si vais a arriesgar un examen y vais dispuestos a darlo todo, pues apostad por el paradigma de la integración, porque por estadística tenéis más posibilidades de que sea la opción correcta. Os recuerdo que tenéis a vuestra disposición un vídeo en el canal donde explico los diferentes paradigmas y otras cosillas bastante chulas para entender estos temas. ¿Y a qué escuela y tendencias pertenece? Pues a la escuela de necesidades según Kerouac y a las siguientes tendencias. De suplencia ayuda según la UNED, humanista según Mariner y sociológica según Beck. Esta última tendencia es deciros que establece una relación entre la salud y la dinámica social, porque no sé si lo he dicho en algún vídeo anterior. Dorotea Oren presenta su teoría de enfermería del déficit de autocuidado como una teoría general compuesta por tres teorías relacionadas. Y aquí, como decía una profesora mía de la universidad, tenéis que poner un punto rojo en esta diapositiva y en las siguientes, porque es donde está la chicha del tema de Oren, lo más preguntado, que encima es lo que más nos cuesta entender y de memorizar. Bueno, como decíamos, Oren presenta una teoría general compuesta por tres teorías relacionadas, que son las siguientes. La teoría de autocuidado describe el por qué y el cómo las personas cuidan de sí mismas. La teoría de déficit de autocuidado explica cuándo y por qué la enfermería puede ayudar a la gente que tiene un déficit en ese autocuidado. La teoría de sistemas de enfermería describe y explica las relaciones que puede mantener una enfermera para ayudar al individuo. Para poder entender todas estas teorías y, por supuesto, saber contestar bien a las preguntas del examen, tenemos que definir varios conceptos que utiliza esta autora. Ella misma los define en su modelo y vamos a verlos todos para resolver este galimatías. Vamos a empezar por el concepto estrella, el núcleo de toda esta teoría, que es el concepto de autocuidado. Bueno, pues según Oren, el autocuidado es una función humana reguladora que debemos aplicar todos los individuos de forma deliberada para mantener nuestra vida y estado de salud, desarrollo y bienestar. Por tanto, es un sistema de acción, una acción que se puede aprender y que debe aplicarse de forma deliberada y continua en el tiempo. El concepto de autocuidado tiene bastante importancia entre otras cosas porque, como veréis, refuerza la participación activa de la persona en el cuidado de su salud. Es decir, los hace responsables de decisiones que condicionan su situación, no son sólo sujetos pasivos a los que les pasan cosas, sino que pueden llegar a ser responsables de las situaciones en las que se encuentran. Bueno, resumiendo, el autocuidado es la responsabilidad que tiene cada individuo para el fomento, conservación y cuida de su propia salud. Hemos dicho que es una acción, hemos dicho que se puede aprender y sí que quiero aclarar una cosita. Hay una cosa que puede costar aceptar, pero es que es la definición de Oren, ¿vale? Y es que el autocuidado puede estar dirigido hacia uno mismo, hacia otros o hacia el entorno, que parece que por lo de autos, pues sería más lógico pensar que va dirigido hacia uno mismo, pero Oren lo llama autocuidado y en cambio, pues resulta que puede ir dirigido también a cuidados fuera de nuestra persona. Así pues, yo os diría que más que autocuidado, en nuestro esquema mental pensemos en cuidado, ¿vale? Porque yo creo que con esta aclaración nos ayuda a resolver con éxito las preguntas del examen. Pasamos a otro concepto, factores condicionantes básicos. Son los factores internos o externos a los individuos que afectan a sus capacidades para ocuparse de su autocuidado. También afectan al tipo y cantidad de autocuidado requerido, es decir, son factores que afectan al autocuidado y ahora cuando los veamos veréis que gozan de todo el sentido del mundo. Dorotea Oren creó 10 variables y esta es la única dificultad de este apartado. Aprendérselo por si lo preguntan. Bueno, pues estos 10 factores condicionantes básicos son edad, sexo, estado de desarrollo, estado de salud, orientación sociocultural, factores del sistema de cuidados de salud, factores del sistema familiar, patrón de vida, factores ambientales y disponibilidad y adecuación de los recursos. Requisitos de autocuidado. Ojo, algo también súper preguntado. Ya hemos dicho que todas estas diapositivas, punto rojo. Bueno, pues son acciones, objetivos y resultados que el individuo debería alcanzar o realizar para procurarse su autocuidado. Es decir, son los tipos de objetivo que hay que lograr cuando se realiza el autocuidado. Y hay de tres tipos. Los requisitos de autocuidado universal, requisitos de autocuidado del desarrollo y requisitos de autocuidado y desviación de la salud. Son muy fáciles de entender. Los voy a explicar ahora uno por uno. Requisitos de autocuidado universal. Pues son comunes a todos los individuos. Su propio nombre lo dice. Son universales. Todos los individuos lo tienen sin excepción. Forman parte de la condición vital del ser humano, asociándose a su integridad vital y bienestar general. Están derivados de las necesidades fundamentales y son mantenimiento de aporte de aire, agua y alimentos. Provisión de cuidados asociados con procesos de eliminación urinaria e intestinal. Equilibrio entre la actividad y el descanso. Equilibrio entre la soledad y la interacción social. Prevención de peligros para la vida, funcionamiento y bienestar humanos. Y promoción del funcionamiento humano y el desarrollo dentro de los grupos sociales. Pasamos a requisitos de autocuidado del desarrollo. Bueno, pues consisten en promover las condiciones necesarias para la vida y la maduración. Prevenir la aparición de condiciones adversas o mitigar los efectos de dichas situaciones en los distintos momentos del proceso evolutivo o del desarrollo del ser humano. Pues niñez, adolescencia, adulto, vejez, ¿vale? Es decir, están relacionados con la maduración en cada etapa de la vida. Con el ciclo vital, podríamos decir. Fácil, ¿verdad? O sea, requisitos del desarrollo humano. Bueno, requisitos de autocuidado y desviación de la salud. Más fácil todavía, porque te lo están diciendo, ¿vale? Surgen o están vinculados a los estados de salud. Son ya más específicos para cada persona porque dependen del problema o la enfermedad que padezca. Pero muy facilito, ¿verdad? Pasamos a otro concepto. Demanda terapéutica de autocuidado. Representa la suma de actividades de autocuidado requeridas por los individuos para cubrir los requisitos de autocuidado. Dicho de otra forma, las actividades que hay que hacer en función de los problemas o enfermedades que tiene el individuo. Vamos a pasar ahora a una serie de conceptos que tienen un nombre muy parecido y que nos lían mucho. Ahora los voy a definir y más adelante os voy a explicar el truco, la magia para saber diferenciarlos, ¿vale? Bueno, agente de autocuidado, pues es un individuo que se ocupa de su autocuidado. Agente de cuidado dependiente, la persona que asume la responsabilidad de ocuparse de los cuidados de otra. Agencia de autocuidado, capacidad de habilidad de un individuo para ocuparse de su autocuidado. Agencia de cuidado dependiente, capacidad de habilidad adquirida para identificar y satisfacer los requisitos de autocuidado de otros agentes de autocuidado con limitaciones en su agencia de autocuidado. Vaya trabalenguas os acabo de soltar. Bueno, pues no es otra cosa que la capacidad de habilidad de un individuo para cuidar a otro, bien porque esté cuidando de un niño, que sea otro adulto que lo precise o un anciano, ¿vale? Agencia de enfermería, las capacidades para conocer y ayudar a otros a conocer sus demandas de autocuidado terapéutico para cubrir las demandas de autocuidado terapéutico de otros o ayudarles a cubrirlas por sí mismos y para ayudar a otros a regular el ejercicio o desarrollo de su agencia de autocuidados o su agencia de cuidados dependientes. En cristiano, lo que hacemos las enfermeras. Chin pum. Bueno, pasamos a déficit de autocuidado. Se produce cuando las habilidades del individuo para ejercer el autocuidado requerido son menores que las que se necesitan para satisfacer una demanda de autocuidado conocida. Es decir, una persona necesita unos cuidados, pero sus habilidades están por debajo de lo que necesita. Los individuos con limitaciones de salud pueden asumir el autocuidado o el cuidado dependiente. Vamos a ver las tres situaciones que puede haber. Cuando la demanda de autocuidado del individuo está en equilibrio con la capacidad de este para satisfacerla, es decir, pues se necesita un cuidado, pero el individuo puede hacerlo frente, pues decimos que el individuo es autosuficiente en su autocuidado. Está equilibrada esa necesidad de cuidado con la capacidad de poderse proporcionar ese cuidado. Cuando aumenta la demanda o bien disminuye la capacidad y la agencia de autocuidados es capaz de equilibrar o resolver esa situación, decimos que el individuo sigue siendo independiente en su autocuidado. ¿Qué está pasando aquí? Pues aquí lo que ocurre es que hay una que ha aumentado la demanda o ha disminuido la capacidad y que el individuo ya no es tan capaz como en el apartado anterior o bien precisa más cuidados por el motivo que sea, enfermedad, lesión, lo que sea. Pero con todo y con eso sigue siendo capaz de cuidarse a sí mismo sin necesidad de ayuda. Es capaz de equilibrar esta balanza y seguir haciendo frente a sus propias necesidades. Y la tercera posibilidad es que aumenten las demandas o disminuye la capacidad como ocurría en el caso anterior, pero el individuo ya no es capaz de asumir su propio autocuidado. Hay un desequilibrio, entonces hay un déficit de autocuidado. ¿Qué está pasando? Pues eso, que hay un desequilibrio, pero aquí el individuo no es capaz de cubrirlo, la balanza está desequilibrado, hay un déficit y ese individuo precisa ayuda. En los dos primeros casos la persona es independiente y en este tercer caso la persona ya se convierte en dependiente. Sistema de enfermería. La teoría de los sistemas de enfermería articula las teorías. ¿Por qué? Porque señala la manera como la enfermería contribuirá para superar el déficit y que el individuo recupere el autocuidado. Hay tres tipos de sistema de enfermería. Totalmente compensatorio, pues la enfermera suple al paciente y le hacía todos los cuidados por él. El individuo aquí no tiene ningún papel activo en la realización de su autocuidado. La enfermera se hace cargo de satisfacer los requisitos de autocuidado. Por ejemplo, un paciente de UCI que esté sedado y relajado, ¿vale? No puede hacer nada por sí mismo, no puede cubrir sus cuidados, pues los tiene que hacer completamente la enfermera. Sistema de enfermería parcialmente compensatorio. Bueno, pues no requiere tanta intervención de la enfermería como el sistema totalmente compensatorio. La enfermera le hace algunas acciones de autocuidado al paciente o le ayuda a realizarlas, pero aquí el paciente participa en su propio autocuidado, ¿vale? El grado de participación es verdad que ya dependerá de la capacidad del paciente, pero puede participar. Por ejemplo, un paciente ingresado por neumonía, ¿vale? Y sistema de enfermería de apoyo educativo. Aquí la enfermera actúa ayudando a los individuos para que sean capaces de realizar las actividades de autocuidado, es decir, el paciente es capaz. Lo que pasa es que tiene que aprender, necesita orientaciones, necesita enseñanza. El papel de la enfermería se limita a ayudar a tomar decisiones y a que el individuo adquiera los conocimientos y habilidades. Por ejemplo, un paciente por reacción diagnosticado de diabetes militos, ¿vale? Y bueno, para sacaros del atolladero, por si os habéis perdido con todas estas definiciones y estos galimatías, que si agente, que si agencia, que si patatín, que si patatán, bueno, pues para que lo tengáis ya claro a más poder, elaborar esta tabla con sinónimos en los que tenéis que pensar cuando veáis en un examen los conceptos de Oren. Sustituís unas palabras por otras y yo creo que ya la respuesta no la falláis. Lo más importante, porque es lo que más les gusta preguntar y lo que más nos lía, saber diferenciar entre agencia y agente, ¿vale? Que son palabras muy parecidas. Entonces, ¿agente qué es? Es una persona, siempre, ¿vale? Agente tenemos que pensar que es una persona. Puede ser una persona que se cuida a sí misma, una persona que cuida a otra, pero bueno, ya tenemos ese pequeño truco. ¿Y agencia? Pues agencia es siempre una capacidad, ¿vale? Puede ser la capacidad de un individuo para cuidarse a sí mismo o la capacidad de individuo para cuidar a otros individuos que no sean su propia persona. Pero yo creo que sabiendo que agente es persona y agencia es capacidad, con esto ya tenemos, bueno, el 50% del trabajo hecho o puede que incluso más. Aquí os dejo su teoría súper esquematizada, como ya hemos hecho con otras autoras. Más esquemático, yo creo que imposible también. Y bueno, pasamos al metaparadigma. ¿Cómo definí ahora en los conceptos de salud, persona, enfermería y entorno? Bueno, pues la verdad es que en esto la autora no se complicó mucho y son cosas tan, tan genéricas que precisamente los metaparadigmas de Dorotea yo creo que no es algo que vayan a preguntar en un examen, ¿vale? Centrados mejor en su teoría, que os recuerdo que es punto rojo y a partir de aquí, pues yo diría que ni siquiera punto amarillo, como mucho punto verde. Bueno, persona, Dorotea Oren concibe al ser humano como un organismo biológico, racional y pensante. ¿Y qué significa esto? Pues que es un todo integral dinámico con capacidad para conocerse, utilizar las ideas, las palabras y los símbolos para pensar, comunicar y guiar sus esfuerzos. Es afectado por el entorno y tiene la capacidad de reflexionar sobre su experiencia y hechos colaterales, realizando acciones que le afecten a sí mismo y a otros o al entorno, lo que hace que sea capaz de llevar a cabo su autocuidado. Entorno, aunque no lo define como tal, pues lo reconoce como el conjunto de factores físicos, químicos, biológicos y sociales que pueden influir e interactuar en la persona sobre la decisión o capacidad para emprender los autocuidados. Salud, la salud es un estado de la persona que se caracteriza por la totalidad del desarrollo de las estructuras humanas y de la función física y mental, por lo que salud es inseparable de los factores físicos, psicológicos, interpersonales y sociales. Lo considera como la percepción del bienestar que tiene una persona y el concepto cambia a medida que cambian las características humanas y biológicas de la persona. Incluye la promoción y el mantenimiento de la salud, el tratamiento de la enfermedad y la prevención de complicaciones. Enfermería, define los cuidados de enfermería como el ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y afrontar las consecuencias de esta. Contamos con cinco modos de asistencia que son actuar compensando déficit, guiar, enseñar, apoyar y proporcionar un entorno favorable para el desarrollo personal. Y para terminar, una cosa que os está gustando mucho, seguimos rellenando nuestra tabla con las teóricas. Estoy pendiente de facilitarosla, esto y mucho más, con una sorpresa que espero daros en el mes de noviembre. Dejamos aquí a Dorotea Oren, os mando como siempre mucha suerte y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!